Alrededor de 25 equipos participan del torneo descentralizado de microfútbol. Este campeonato se juega en las diferentes polideportivas de la ciudad. Los partidos, según sus organizadores, tienen un alto nivel competitivo. El campeonato lo iniciamos a mediados del mes de enero a finales de enero. Y tenemos en la actualidad 33 equipos, armamos tres grupos de 11. Ya estamos en la sexta fecha, tenemos una gran acogida por parte de la afición, por parte de los equipos, muy buenos partidos, muy buenos equipos, bien conformados. Los jugadores la entregan toda en el campo de juego, por lo que este torneo es calificado por los expertos como uno de los más importantes que se desarrollan en la ciudad. Un nivel altísimo, es un nivel, este es el campeonato élite en el momento, en el microfútbol de Barranca Bermeja. Y aquí está lo más selecto de este deporte. Y aparte de que los jugadores se preparan para este torneo, es un torneo que gracias a Dios tiene muy buena acogida. Estos futbolistas se integran, hacen deporte y llevan la pasión por el fútbol a las diferentes comunas del Puerto Petrolero.